Pues hablaremos, hablaremos. Muchísimas gracias Pilar Muñoz. Y ahora quiero que dedicamos atención a que este no es el único caso. Hay reincidentes con este tipo de delitos que realmente son preocupantes. Algunos de ellos están en la calle. No es por generar alarma social, pero incluso con la doctrina Parot, alguno de estos seres peligrosos para la sociedad anda por ahí libremente. Y como decía Durne al principio, que es algo que a mí es lo que más grave me parece, incluso los tribunales les conceden por anticipado el tercer grado porque consideran que su conducta ya es estupenda. Vamos a verlo. 141 años sería la condena para el supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Pero atención, solo pasaría 20 años en prisión. Las condenas según el Código Penal serían las siguientes. Por cada delito de violación son 15 años. En su caso, presuntamente, ha cometido 5, cumpliría 75. También está acusado de secuestro, castigado con una pena de 10 años. Además ha habido, según la policía, tentativas de violación, lo que añadiría otros 6 años. Pero la condena definitiva no llegará hasta dentro de 4 años. Antonio Ángel Ortiz ya conoce la cárcel. En los años 90 fue condenado a 7 años por abusar sexualmente de una menor. Además cuenta con una larga lista de otros hechos delictivos. En 2006 salió de la cárcel antes de tiempo. Obtuvo el tercer grado, pese a los informes negativos de instituciones penitenciarias. Sin embargo, hay una larga lista de violadores que han salido de prisión antes de tiempo. Unos por aplicación de la doctrina Parot y otros por cumplimiento de pena según la ley. Repasamos tres de ellos. Pablo García Rivado, más conocido como el violador del portal. Cumplió menos de 20 años y a sus 44 estaba en la calle. Había cometido 72 violaciones. Félix Vidal Hanido, apodado como el violador del estilete. Condenado a 70 años, cumplió 30. Pero ha reincidido. Ahora está en prisión preventiva. La Fiscalía reclama tan solo 9 años de prisión por intento de agresión sexual. Hoy se celebra el juicio. El segundo violador del ensanche, Alejandro Martínez Singul, salió de prisión hace poco más de un año tras cumplir 3 por agresión sexual. También era reincidente. Ya cumplió otros 16 años cuando había sido condenado a 65. El exdefensor del menor de Madrid, Javier Urra, considera que la cadena perpetua revisable sería aconsejable en estos casos. Una medida que ya había planteado el yaxministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, pues en el caso de este depredador sexual, de este monstruo, son cinco los delitos de secuestro, de violación de estas niñas. Hay tres en tentativa. Y la pregunta que nos hacemos todos es en cuánto se le quedará esta condena. Para eso está con nosotros Antonio Alberca, abogado penalista. Gracias por estar aquí. Sí, muy gracias a vosotros. ¿Qué pena le puede caer a este condena? Bueno, sí, le pueden caer muchísimos años. Ahí habéis sacado en el reportaje cuánto correspondería a cada violación. Y haciendo una suma podría ser aproximadamente 141 años. Ahora la cuestión está cuánto habría de cumplimiento efectivo. ¿Y cuánto cumpliría? Hombre, 20 años. Pero no hay cumplimiento efectivo de las condenas. Sí, sí, no, no. Es que hay un máximo en este caso. La pena que le correspondería, el máximo de cumplimiento serían 20 años. Si él hubiese cumplido, nuestro Código Penal establece, que si hubiese cometido algún delito que lleva aparejada una condena de más de 20 años, pues entonces el cumplimiento podría ser máximo 25. Si hubiera cometido dos delitos que llevan cada uno aparejado más de 20 años de condena, pues serían 30 años, ya sea hasta un máximo de 40. En este caso, claro, es que daros cuenta que en este caso los delitos que le van a poner como máximo cada violación, que a lo mejor lo máximo le puede ser de 15 años, es decir, no es un delito de 20. Entonces no supera los 20 años que podría utilizarse para que tuviese una pena superior. Es decir, aquí como máximo, aunque se le impongan 141 años de prisión, en la prisión va a estar 20. Ahora, otra cuestión, ¿va a salir en tercer grado o no? No, yo entiendo que con la nueva legislación, con la modificación que se hizo en su momento del Código Penal, no, porque los beneficios penitenciarios se le aplicarían sobre el total de los años. Es decir, para cumplir, para los tres cuartos partes de la condena, se aplicarían sobre los 141 años. Es decir, con lo cual él se va a chutar, entiendo, la persona que sea condenada por estos casos, se va a chutar 20 años en prisión sin beneficios. Es que esto genera una alarma social, verdaderamente, vamos a ver. O sea, que con 42 años que tiene ahora este sujeto, más 20, estaríamos en 62. ¿Y qué medidas, una vez que sale a la calle, si cumple esa condena de 20 efectiva, se pueden tomar con la ley en la mano ahora medidas para que no vuelva a reincidir? Yo entiendo que no. Es decir, se supone que se ha cumplido la condena una vez que se ha extinguido ya su responsabilidad criminal y no le quedaría ninguna otra condena. Pero estén mal informada entonces, o la reforma que se hizo con el gobierno de Zapatero permitía luego 20 años de libertad vigilar. No, pero eso todavía no llegó a materializarse todavía. Ah, no se materializó. Exactamente, no se llegó a materializar. Con lo cual vamos a estar 20 años efectivos en la cárcel. Ahora, otra cuestión es lo que se ha planteado antes, porque cuando estabais hablando también del tema de los psicópatas, claro, psicológico, es decir, este hombre, si es este hombre, porque tenemos que hablar con la persona que no queda en papel mojado, es decir, está afectado, era él consciente de lo que hacía, actuaba con voluntad, entonces, ¿tiene que ir a un hospital psiquiátrico o tiene que ir a una cárcel? Lo que decía nuestra psicóloga es que no es una enfermedad, que es una actitud de maldad, pero no es una enfermedad. Bueno, pero él puede, con esa actitud de maldad, él puede decir, él puede controlarse. Pero sí, si un abogado esgrimiera eso como atenuante, esa enfermedad, ¿todavía le caería menos años? Claro. Ya, pero lo que me parece increíble es que con este tipo de delitos en los que además se sabe perfectamente que las personas, los delincuentes no se recuperan y que vuelven a delinquir, que todavía los españoles no nos hayan protegido publicando listas de pederastas y de pedredadores sexuales y al menos que los barrios estén advertidos que en sus calles está un tipo de esta calaña. Porque, sin duda alguna, yo estoy convencido, soy un convencido de que se debe rehabilitar al delincuente, pero aún más soy convencido de que se debe proteger al que no es un delincuente. No sé si os acordáis, una cosita, solo porque viene al pelo de lo que decía Antonio, no sé si os acordáis cuando Bono era presidente de Castilla-La Mancha y habló de publicar las listas de maltratadores, que le dijeron que era anticonstitucional, que era antilegal, que era anti-todo. Claro, la ley no se puede rozar tampoco. Yo te decía, Antonio, el problema de lo que planteas es, a continuación, y por qué no las listas de otro tipo de delincuentes, que también son peligrosos para el resto de la población, a mí me parece que es un dilema y que es complicado, que es muy complicado de resolver. Y volviendo a este caso concreto y sobre la condena que pudiera tener este pederasta, ¿esto significa que si es condenado a esos 20 años ya no hay posibilidad de que ocurra lo que ocurrió en 2006 cuando un juez de la Audiencia de Madrid le dio el tercer grado y salió en libertad? Es decir, en 20 años... Con el criterio en contra del juez de vigilancia penitenciaria y de la Fiscalía. Es decir, que eso es llamativo. Es decir, que eso no puede pasar en 20 años. No cabe la posibilidad de que... O sí puede pasar. Sí, vamos por partes. Es decir, no estoy hablando de quien le van a condenar a 20 años. Seguramente a lo mejor le condenan a 100... No, pero espera el matiz. Le pueden condenar a 100 años o a 50 o a 2.000 años. Ahora la cuestión está, el cumplimiento efectivo, ¿cuánto va a ser? 20 años. ¿Bien? ¿Tendría derecho, puede ocurrir? El juez de vigilancia penitenciaria tendría la facultad de disponer que no alcance el tercer grado porque los beneficios, es decir, las tres cuartas partes de la condena que se necesitan cumplir para entrar e ir al tercer grado, salir a la calle, se tienen que aplicar sobre la totalidad de los años. Entonces, si le condenan a 140 años, pues no saldría antes que esos 20 años. Con lo cual, puede evitarse ese peligro que... Puede. O sea, no está del todo seguro que se puede. No, hombre, dependerá también del juez. Todavía cabe interpretación. ¿No es un tribunal de Estrasburgo y nos dirá que hay que aplicar la condena también sobre esto? No, no, pero la cuestión, vamos a ver, la cuestión, a mí no me gusta que esta gente esté en la calle, para nada. Las personas que cometen ni este tipo de delitos, ni delitos terroristas, ni de ningún tipo. Pero lo que sí es cierto es que lo anterior, pues ciertamente no tenía mucho peso jurídico. Es decir, es que se había hecho exactamente... Eso se hizo, se aplicó, era un criterio jurisprudencial que no tenía ninguna apoyatura legal, que ahora sí existe, porque existe un código penal que lo establece, pero anteriormente no. Y esa es la cuestión. Yo entiendo que un tribunal de Estrasburgo no lo aprobaría, porque sí que existe incluso organizaciones internacionales, incluso están muy de acuerdo en que... Amnistía internacional, etcétera, por ejemplo, en la cadena perpetua revisable. Es decir, yo creo que sobre eso sí se podría hablar y se podría ir. Claro, y no sería mejor, para evitar precisamente cualquier duda de este tipo, que pusiéramos ya de una vez por todas en marcha el tema de la cadena perpetua revisable, que es un tema que pide a grito la sociedad española. Lo propuso el PP, se opuso el PSOE, se opuso toda la izquierda. Pero que Ruy Gallardón lo tiene en el Congreso del Diputado de la Reforma del Código Penal, que se ponga en marcha, porque es que la sociedad española, verdaderamente, cuando pasan casas de estas, se nos abren las carnes, pero es que... Y siempre los políticos nos dicen, no se puede elegir en caliente. Oiga, no elegir en el caliente. Pero elegir en alguna vez... La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué más necesitamos para estar, primero, seguros, y a salvo de estos depredadores, naturalmente, que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos, con toda la garantía? Porque la opinión pública en general tiende a identificar como problema, cuando a un depredador se le suelta, que el juez se ha equivocado, que el juez ha cometido un disparate, que el juez está chalado, que el sistema penitenciario no funciona, pero pocas veces miramos a realmente lo que son las leyes y el código penal. Entonces, si llega mañana, por ejemplo, el nuevo ministro de Justicia y dice, he abogado, alberca, vengase usted, y cuénteme qué es lo que usted haría, qué modificaciones introduciría para que los españoles podamos estar verdaderamente a salvo, empezando por los niños de estos violadores. Porque, claro, no puede ser que tengamos tiempo para estar discutiendo si hay que hacer un modelo político, jurídico y administrativo federal en este país, porque todo el mundo está pensando en eso, y sin embargo aparece un depredador y decimos, es que a lo mejor no se puede hacer nada más. Algo más se puede hacer. Bueno, dentro de nuestro sistema estaría difícil. Es decir, me da cuenta que también tenemos que pensar en lo que es un principio, que yo creo que es esencial del Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. Es decir, saber cuánto te va a caer si cometes determinado delito. Ahora también, nuestra Constitución establece que las condenas van hacia su fin primordial, es la reinserción. No solamente queremos castigar, es decir, nuestro sistema es tratar de que una persona, cuando salga, salga rehabilitada. Pero cuando vemos que hay cierto tipo de delitos, que no es posible la reinserción, ¿qué hacemos con esto? No, pues cambiémoslo, cambiémoslo, que haya que cambiar. Es decir, lo que no puede... Vamos a dejarlo. Para la cadena perpetua revisable no hay que cambiar la Constitución. Lo que pasa es que este buenismo de los grupos parlamentarios que se han opuesto a la cadena perpetua revisable, yo les preguntaría, ¿y si fuera su hija? Esta niña de seis años a la que han destrozado la vida, y la otra y la otra, así hasta cinco, que sepamos, si fueran sus hijas, ¿ustedes estarían con que el agresor de esas niñas que las ha destrozado de por vida salga dentro de 20 años a la calle, pudiendo volverse... Pero ni siquiera esas personas podrían saltarse la ley. Pero nadie viene que se salte la ley. Se pide que se salte. La obligación del legislador es legislar. Y si hay huecos, agujeros negros así de grandes, que convierten en peligros públicos a tipos que van a volver a reincidir, su obligación moral es cambiar esos agujeros negros. Sobre todo Isabel, ¿por qué? No atentar contra la... Yo estoy de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo... Me dejas con la cadena perpetua, revisable o no revisable, lo he manifestado más de una vez, pero cada vez que algún político ha sugerido la posibilidad de introducir, ya no la cadena perpetua sin adjetivos, sino la cadena perpetua revisable, ha habido una movilización de toda la izquierda española en contra de esa posibilidad. Es decir, que el día en que eso se lleve adelante, suponiendo que la derecha en algún momento lo lleve adelante, va a haber una movilización enorme, a tenor de lo que hemos visto hasta ahora, en contra. El último que se puso fue Rubalcabán, el Partido Socialista, que yo no lo consigo... Pero radicalmente, además, sin posibilidad de ningún tipo de negociación. Yo quiero preguntar, ¿qué tiene que pasar para que cambie la actitud de los legisladores de partidos de izquierdas para que no se opongan? Cada vez que ha habido un ataque de esas carcerísticas o un asesinato de una niña o un secuestro y tal, siempre se dice, aparte de recordar el principio de que nuestra Constitución propone la reinserción social de estas personas... Pero por eso es revisable. Aparte de eso, se dice que no se puede legislar a golpe de suceso, que no se puede hacer las cosas en caliente... Mira lo que acaba de decir el jefe del operativo, el policía José Luis Conde, dice literalmente, pasó a ser sospechoso número uno cuando vimos que tenía otra sentencia. Que tenía un puñado de sospechosos, pero cuando ven que hay uno con una sentencia, dicen, dice la policía, va a ser este, va a ser este y ha sido este. Esto lo dice el jefe del operativo policial. Pero si los antecedentes penales siguen ahí durante años, es decir, los antecedentes penales, tú cuando cumples una condena, no se borran automáticamente los antecedentes penales, quedan ahí y quedan a disposición de todas las autoridades.